Bueno, como ya ven, en el parque un chico está dando de comer a las palomas y las palomas le atacan al hombre, a ver si alguien llama a la policía porque no le dejan de atacar al pobre niño Ahí está, viene la ambulancia, ya las gaviotas llamaron a la ambulancia Ahí vienen los doctores, de esos son los doctores Y las palomas siguen atacando Ahí decidieron dejarle porque ya llegó el juez Ahí vuelven otra vez